Este grupo Te Acompaña o Me Acompaña surge hace un año en la ciudad de Colonia con el apoyo de todas las mujeres que pasamos y que vivimos y sobrevivimos al cáncer. Recientemente se lanzó otro grupo que funcionará en la localidad de Juan Lacaze y se espera seguir trabajando de la misma manera en otras localidades. La jubilación es una de las cosas por la cual se piensa realizar planteamientos a fin de modificar la realidad que enfrentan hoy muchas pacientes. Nosotros el planteo es de poder mejorar el aporte de que se nos pagan mientras estamos enfermas, de que están pasando por esta pensión que es el 50% que se les paga y que quien se jubile, que tenga dos trabajos de que no pase aquello de que se los saque del medio social. Contención, apoyo y comprensión es lo que se brinda a quienes emprenden su batalla contra el cáncer también desde lo profesional. Sí se va a intentar buscar el contacto de la persona consigo mismo y ir cada vez más hacia adentro, ir sanando unas pequeñas heridas que pueden estar por allí, tratando de ponerle siempre un poco de humor a la situación y dando la contención necesaria que necesiten. Desde lo humano, este grupo de autoayuda genera un ámbito muy positivo y optimista para quienes en silencio están dando su propia lucha por la vida. Queremos acompañar a las demás, pero nos estamos acompañando a nosotras mismas porque nos siguen pasando cosas después que terminamos un tratamiento y a veces no las tenemos con quien compartir. Desde Colonia, Darío Izaguirre, TNU Noticias. Gracias. 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 Gracias.